Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte Y entre mis brazos, que cruel condena De no besarte, de no tenerte Y entre mis brazos, que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Y hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto, y tu no estas Por eso quiero, en las cantinas Matar mis penas, matarme yo Por eso quiero, en las cantinas Matar mis penas, matarme yo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte Y entre mis brazos, que cruel condena De no besarte, de no tenerte Y entre mis brazos, que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos, que cruel condena Donde mis manos, que cruel condena Y hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto, y tu no estas Por eso quiero, en las cantinas Matar mis penas, matarme yo Por eso quiero, en las cantinas Matar mis penas, matarme yo Matar mis penas, matarme yo Ven para no estar Matar mis penos, matarme yo Gracias.